Estos son los desechos que las personas irresponsables tiran en calles, parques y carreteras de al menos 16 municipios de la entidad, ubicados en La Frailesca, Sierra, Metropolitana, Meseta Comiteca y de los Llanos. Todo es arrastrado por las lluvias a través de arroyos que llegan a la cuenca del Grijalva y que forman un tapón en el kilómetro 15 de la zona navegable del caudaloso afluente. Vamos movilizando 980 toneladas de la zona conocida como el tapón, el 81% es madera, más de 790 toneladas, el 18% es ripio, que son prácticamente residuos agrícolas, algunas especies invasoras como el hirio acuático, la lechuguilla y los plásticos obviamente. Estos municipios son digamos que los principales aportadores de residuos sólidos hasta el área navegable del cañón. A través del programa Empleo Temporal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas brinda trabajó a 50 personas para el levantamiento de estos residuos apoyados por pangas y lanchas. Se han amarrado convenios muy importantes, estamos ahorita trabajando el destino final ya de los plásticos, sobre todo de los agroquímicos que son de manejo peligroso y estamos ya puliendo un convenio con la empresa que prácticamente retiraría toda la madera de este sitio que posteriormente sería utilizada como un combustible alterno. La majestuosidad del río Grijalva y el cañón del Sumidero necesitan del apoyo de la sociedad para fomentar una cultura ecológica y mantener este sitio atractivo para los visitantes. Evitando tirar la basura en las calles, sacando la basura al toque de la campana, que eso es muy importante para que la basura no se quede en las calles y posteriormente sea arrastrada hasta este punto. La CONAM destina cerca de un millón de pesos para el pago del programa Empleo Temporal y de ser necesario. Este presupuesto puede incrementarse con el fin de dejar limpio este atractivo turístico. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.